Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy vamos a hacer el tirar o no de Hawks, segunda vez que grabo este vídeo y es que sinceramente no había probado al personaje en su máximo potencial o sabiendo cómo tenía que jugarlo y ahora que lo he probado pues tengo que cambiar drásticamente de opinión. Sinceramente me ha sorprendido una auténtica barbaridad. Sí que es cierto y esto es importante remarcarlo, actualmente el personaje está a boosted. ¿Es injusto basarse en lo boosted que esté un personaje o no para hacer un tirar o no? Pues bueno, sí, es un poco injusto, también hay que tener en cuenta unas cuantas cosas y es que parece que el personaje está un poco más bugueado de lo que debería, hay muchas veces que por la cara no puedes tirar el especial y es algo que obviamente pues merma muchísimo las capacidades del personaje o tus propias capacidades para hacer el máximo daño posible. Espero que lo solucionen porque la verdad es que después de testear el personaje, si hubiese podido activar todas las veces el especial que hubiese querido, ya os digo yo, que hubiese hecho una auténtica barbaridad de daño. De nuevo, es injusto probarlo cuando está boosted. Pues qué queréis que os diga, me he enfrentado en la misma sala contra... Bueno, lo veréis en otro vídeo, ¿vale? Me he enfrentado en la misma sala contra una Izawa y contra un All Might y he quedado primero en daño, que eso no suele pasar. No me he fijado en cómo estaban esos personajes, sinceramente, cuando edite el vídeo seguramente... Bueno, seguramente no, me fijaré a ver qué tal estaban, pero de igual manera he hecho mucho daño. E incluso con los problemas que os estaba comentando. Así que, ¿deberías tirar o no a este banner? Hay que tener en cuenta varias cositas. Recordad que los personajes limitados, por norma general, van a tardar bastante en volver. Actualmente no ha habido ni un solo rerun en el juego y llevamos ya, pues bueno, estos dos meses y medio de jueguito. El primer rerun que debería llegar debería ser el de All Might, es decir, deberían llegar en el orden en el cual desde un primer momento salieron, ¿no? All Might, Endeavor, luego teníamos por ahí... ¿Era Stain? Creo que era Stain, Shigaraki y actualmente está Hawks. Con lo cual, tirar ahora mismo a este personaje significa que lo vas a poder disfrutar durante bastante más tiempo y que si no lo sacas ahora, lo más normal es que lo que tardes en volver a sacar o tener la oportunidad de volver a sacar a este personaje va a ser bastante tiempo. Con lo cual, ¿recomendaría tirar o no al personaje después de haberlo probado? Sí. De nuevo, falta que solucionen un par de bugs o yo por lo menos aprender a jugarlo porque a lo mejor era cosa mía por la cual no estaba haciendo la máxima cantidad de daño. Pero al igual que cuando vamos a probar al personaje en el training, te bugueas, ¿por qué te bugueas? Si no puedes hacer lo que deberías hacer, que es activar el especial cada vez que lo tengas disponible, ¿no? Pues básicamente no he podido activarlo. No he podido activarlo y esto es algo que empeora muchísimo el personaje, de verdad. Lo empeora una auténtica barbaridad. Pero después de saber cómo funciona y después de probarlo bien, he de reconocer que me ha sorprendido gratamente. Que a pesar de que Ida seguirá siendo mucho mejor para voces, al igual que Tokoyami puede ser que sea mucho mejor para Pulse, o incluso Stain puede ser muy bueno para voces, pues este personaje no se queda atrás. Yo pensaba que se iba a quedar algo atrás y oye, ni muchísimo menos, ¿eh? Tenga una auténtica barbaridad. Habría que, insisto, testearlo en un caso en el que a lo mejor tanto Stain como Ida o tanto Stain como Aizawa estén busteados. Pero de nuevo quiero decir que a mí me ha sorprendido gratamente. Y a pesar de que antes había dicho que yo no le tiraría ya, pues ahora tengo muchas más ganas. Pero muchísimas, muchísimas más ganas. ¿Cuál es el problema de este personaje? Pues lo que voy a intentar comprobar ahora mismo. Y es que el especial funciona mal. Ahora lo he podido... No lo entiendo, no entiendo nada. A ver, vamos a revisar una cosa, ¿vale? Vamos a revisar una cosa. Por cierto, como siempre estoy... Bueno, como siempre. Quiero mencionar que suelo estar en directo cuando hago este tipo de vídeos. O que a veces estoy en directo cuando hago este tipo de vídeos. Así que agradecería que os pasaseis, ¿no? Después de la activación, el número de plumas llegará al máximo. Y todas tus habilidades no tendrán coste de plumas. Cuando se termine la habilidad, las plumas bajarán a cero. Y esta skill... ¿Cómo? Vale, y todas las habilidades que necesiten plumas no podrán ser utilizadas durante 8 segundos. Después de 8 segundos, el número de plumas se restaurará hasta la mitad. Si utilizamos esta habilidad cuando tenemos la R, la regeneración de plumas no bajará a cero. Obviamente, es algo muy interesante tener esta habilidad. Porque si no, no podemos cargar la ultimate lo más rápido posible. Que es el modo en el que queremos estar constantemente, insisto. Tendréis un como un pro en el cual os explicaré cómo funciona este personaje lo mejor posible, ¿no? Yo creo que lo he explicado bien. Aunque ahora, después de testearlo bastante más, creo que podría explicarlo bastante mejor, ¿no? Pero, si no tenemos plumas, no podemos activar la Q y la E. Y si no activamos la Q y la E, cuando tengamos la W activada, significa que no vamos a poder generar tanta energía de ultimate. Y si no generamos tanta energía de ultimate, no podemos entrar en el modo en el que más daño hacemos que sería esa ultimate. Con lo cual, pues bueno, es una putada porque esto está bugueado como su puta madre. Porque a veces la puedes utilizar, a veces no la puedes utilizar. Simplemente porque sí, porque al juego no le apetece dejarte utilizar la habilidad. Porque aquí no hay ningún tipo de restricción. No te dice que tengas que activarla cuando tengas 12 plumas, o 13, o 14, o 16, o 27. Y hay veces que no la puedo utilizar, insisto, lo veréis en otro videito aparte. Me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Y a pesar de que había dicho que no iba a seguir tirando... La madre que me parió. Mucha gracias a Susano por los cheers. Me ha asustado. Susano 8 al mismo. Le tiraría al personaje... Es que mirad que refachero es. Es que el personaje mola. O sea, el personaje mola, estéticamente es una locura, no sé. Encima es el primer personaje que no teníamos ya likeado desde la versión taiwanesa. Con lo cual, pues bueno, tiene un valor añadido por lo menos para mí. Pero... Invertir 100 tickets en el peor de los casos aquí. Es duro, es complicado. Ya sabéis que yo ahora mismo voy por la tirada 80 y pico. Y no ha salido. Queda una semana para intentar sacarlo. ¿Lo sacaré? Es probable. ¿Cuál es el próximo personaje que debería llegar? Debería llegar Davi, insisto. Hay leaks, hay información. Davi, Best Genist. Pero es que a Davi a priori, entre comillas, no lo quiero. Obviamente me gustaría tener todos los personajes. Y a Best Genist, voy a decir que sí que me gustaría tenerlo. Ya veremos qué tal está cuando aparezca. Pero es que me ha gustado mucho Hawks. Present Mike también estaba por ahí. Había información sobre que podría salir Present Mike, sí. No lo sé. No lo sé. Tengo que pensármelo muy bien. ¿Debería instalar o no a este personaje? Yo os digo que sí. Yo os digo que sí. O sea, es que volvemos a lo de siempre, ¿no? Al final, en este juego, sobre todo, tirar o no a un banner tiene muchas más... O sea, tiene otro tipo de connotaciones en el sentido de que realmente puedes tirar al personaje únicamente por su gameplay. Si te gusta. Pero es que después de probarlo me he dado cuenta de que es más bueno de lo que me esperaba. Es mucho mejor de lo que me esperaba. Y no sé. Y que mirad lo que guapo. ¿Lo haré? No lo sé. Lo iré moviendo. Nada más. Espero que os haya gustado muchísimo este vídeo. Si ha sido así, por favor, dadle un pedazo de like. Suscríbete al canal para más contenido de diario de My Hero Academia Strongest Hero. Y sígueme por ahí abajo en Twitch. Así que nos vemos por ahí abajo. Hasta luego. Nos vemos en el próximo vídeo también. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.